hola a todos bienvenido amigo tv hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre si la turco glue y a lily brain sellan todos los detalles estén en mi vídeo si me has sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes a mi canal gracias y pasemos a mi vídeo si la turco glue y a lily brain sellan una de las parejas más populares del mundo de las revistas llevaron su relación al siguiente nivel después de la enfermedad de a lily brain sellan una romántica propuesta de matrimonio hecha por si la turco glue conmovió a toda turquía la historia de amor de actores famosos está llena de romance y lealtad la enfermedad de a lily brain sellan fortaleció aún más la relación de la pareja si la turco glue planeó una sorpresa romántica para apoyar a su amante mientras éste atravesaba un período difícil esta sorpresa de si la turco glue tuvo lugar con una cena especial a la que asistieron los familiares y amigos más cercanos de la pareja al final de la comida si la turco glue le propuso matrimonio a lily brain sellan y le dijo quiero estar contigo toda la vida el público espera con impaciencia la respuesta de a lily brain sellan a esta romántica propuesta sin embargo los amigos de la pareja afirman que este momento es muy especial e inolvidable el amor de la pareja parece fortalecerse incluso en tiempos difíciles las publicaciones en las redes sociales y las noticias en la prensa sensacionalista despertaron gran interés entre los fanáticos que siguieron de cerca los momentos románticos de sila turco glue y a lily brain sellan la historia de amor de la pareja es considerada una de las parejas de celebridades más queridas de turquía y esta romántica propuesta de matrimonio demuestra una vez más cuán profundo y sólido es su amor queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós